¿Qué es la Constancia de la Universidad Autónoma de Zacatecas? ¿Qué es la Constancia de la Universidad Autónoma de Zacatecas? Le solicitamos a la ciudadana Marcela Andrade, responsable de la Unidad de Administración Central de Programas Operativos con Entidades Federativas de la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, una audiencia a la brevedad para que se nos informara de la situación que guardaba nuestra institución con la Secretaría de Hacienda en relación con nuestras obligaciones tributarias. En lugar de la audiencia que habíamos solicitado, la semana pasada se nos informa por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas la intención de retenernos las participaciones federales por el adeudo en el pago de las obligaciones tributarias que tiene la Universidad del 2015 y del 2016. Ante esta posible situación de retención de las participaciones que pondría la Universidad en una crisis financiera de dimensiones desproporcionadas y ante la negativa de la audiencia por los responsables de Hacienda, interpusimos una demanda de amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito del Estado de Zacatecas que en el 7 de octubre pasado nos concedió la suspensión provisional para que Hacienda no ejecutara la retención. Cabe aclarar que acudimos al amparo ante la negativa de la audiencia, ante la negativa de ser escuchados y ante la negativa de permitirnos hacer una propuesta para cumplir con nuestras obligaciones. A pesar de que se nos concedió la suspensión provisional por parte del juez federal, el día de hoy nos informó la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado que se han afectado las participaciones en aproximadamente 136 millones de pesos por lo que nos deja en la inoperancia total para cumplir con las obligaciones con ambos sindicatos en esta primera quincena de octubre. Se ha dado una afectación que pone a la universidad en una situación de ingobernabilidad que va a generar no solamente el paro de labores, que va a generar el no pago de salarios de cerca de 5 mil familias que dependen de la institución y que va a generar una ingobernabilidad en todo el Estado de Zacatecas por la afectación al subsidio, ya que esta universidad contribuye con su erogación mensual a la economía de los zacatecanos en más de 100 millones de pesos por mes. Hago un llamado a todos los universitarios del pueblo de Zacatecas en general para que estén al tanto, ya que como rector el día de mañana voy a proponerle a la máxima instancia de gobierno el honorable consejo universitario, nos trasladaremos de manera inmediata a la Ciudad de México y le exigamos al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una audiencia para exigir un trato correcto y digno para la Universidad Autónoma de Zacatecas y para los zacatecanos. Que quede claro, nunca nos hemos negado a cumplir con nuestras obligaciones y nunca nos negaremos a pagar nuestras deudas. Lo único que queremos y pedimos es el tiempo pertinente para hacer un planteamiento serio y responsable.